Podéis entrar amigos, es América Central, uno de los dos equipos tiene que ser americano y el otro tiene que ser europeo. Conquista de América, partida de la comunidad, españoles y portugueses, contra aztecas, mayas e incas. Sean bienvenidos, vámonos, protejan el oro. De grado. ¡Vámonos! Viene dura la predicción de hoy, eh. Mucha gente la predicción de hoy. Hay pacto de 20 minutos, eh. Hola, Oronapia. ¿Qué pasó? Partidas de la comunidad, conquista de América. Podéis meter puntos todavía, está abierta la predicción, va a estar abierta un rato. Petrus está en la peor posición posible. Bueno, está en... A ver, yo estoy en medio, eh. Bueno, él está en medio. Entiendo que el resto... O sea, los enemigos están aquí. O sea, aquí al sur no habrá nadie, eh, ¿no? O sí. Si hay alguien, ya me cago en Ross, eh. O sea, el profe quería ser medio centro defensivo. Tengo a Tosho, jugando con España, en las alas. En esta partida, Tosho Teimudo es literalmente Fernando Torres. Es Andrés Iniesta, amigos. Creo que por aquí no hay nadie. Mucho mar, eh. Lo cual va a estar bien para utilizar... para tirar de puro barco. Creo que se puede pasar de un lado al otro por el... por aquí, eh. Esto es muy importante, eh. Ese es el puro canal de Panamá, mi hermano. Es muy importante, eh. Nadie, absolutamente nadie. Tu profe de historia. El canal de Panamá es importante. Vale, no hay nadie, eh. Creo que es el único lugar por donde... Creo que es el único lugar por donde se puede colar barcos. De un lado al otro, eh. Cuidado. Es el único sitio, eh. Del mapa. Mucho cuidadito con eso, eh. La pólvora va a ser decisiva. Sí. Eso también es importante. El imperial... El imperial de portugueses y españoles es... Me callo. No digo nada. A los portugueses les tocó el frente de guerra, es cierto. Para las factorías. Los feature-ish. Ya. Real. Lo bueno que tenemos todos ellos es que podemos sacar mucha armada, tío. Mucha armada. Mucha pólvora. Sí. Degrado. Construir. Degrado. 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 Cazar. Servidora. Plasme. Degrado. Cazar. Acora. Voy. Mande. Cazar. Sí. Acora. Mande. Cazar. Servidora. Cazar. Los portugueses tienen ventaja marítima Y el español también Stage no pide nada Los ordenadores súper poco Mucha piedra aquí Gracias a todos por pasarlos por la Champions De esta noche estamos en un escenario Que enfrenta Al nuevo y al viejo mundo La conquista de América Alguien le debió tocar Cuba Vale, cuidadito con eso también Las islas las carga el diablo Team Latam Pueden apostar, amigos Pueden apostar Ahora mismo soy Devuelvan el oro Pueden meter todos sus puntos A ver quién gana Guerrero Águila De Cuba Vale Vale Ahora os leo, gente No puedo responder a las preguntas históricas Gente, que estoy partiéndome la cabeza Por conquistar un continente entero Hay un tratado firmado por el Papa Que dice que Tosho y yo Tenemos que estar aquí, gente Uf, qué cancelable Cuga en corto ¿Quién es el Papa? El Papa me come la papa Atahualpa El meme de El Batman y tú Me come toda la verga Pues igualmente O sea, esa es la movida El Papa y tú Me come toda la verga Encazado Encazado Construir Construir Presto Construir 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 Vale El potencial Nuestro sale a relucir en Imperial Sobre todo Aparte que a mí siempre se me da mejor Lo que mejor se me da siempre es Imperial Es el Endgame Españoles es una civi de Imperial No es una civi de feudal Ni de castillos Ni de hostias Es puro Imperial Tenemos islas Debe ser que tenemos isleños Vale Vale Que va a haber Peña en Cuba Usa un pesquero para explorar Y prioriza avanzar de edad Mercado y herrería Ya voy Construir Construir Voy a explorar con el pesquero Igualmente A ver que encontramos A sacar oro y piedra Como un desalmado ya Vale Presto Sí Escalar Ahora Construir Presto Voy Construir Vale Vale Aquí tenemos Dani Dote Barbas Nos falta Cuguita Que o bien está aquí O bien está en la española Cuba No quiero activar el instinto español Pero en Cuba hay oro Palana se está acomodando mucho a su rol europeo Gente Palana se está acomodando mucho a su rol europeo ¿Sabéis a los nobles Incas que les dieron títulos en España como grandes de España? Ese es Palana ahora mismo Perrete ¿Cómo estamos? Brazo fuerte Vale La sangre Palana son manos muertas La sangre La sangre mestiza de Palana está Presta Construir 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 Servidora Construir Vienen ya con barquitos Sí Construir Degrado Casi 100k Team Europa Bien Servidora Servidora Ahora Construir 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 ¿Sí? La degrado Construir Construir Vale Vale Ah No hay nadie en las islas Alguien debería ir a colonizar Cuba Alguien debería ir a colonizar Cuba Gente Construir 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 Colonias Perdón Pa' junto Vale Servidora 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 Servidor ¿Sí? Excavar Agón Degrado Construir 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 Servidora Servidora Construir 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 Presto Excavar Construir 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 Don Perrete Muchas gracias La máquina de besar Muchas gracias Agradecido Punto Y punto Muchas gracias Abrazo muy fuerte, querido Vale Gente, ¿qué les está pareciendo el formato nuevo De partidas de la comunidad? ¿Les está gustando? Guapísimo Les está gustando, ¿no? Novedoso y muy guapo Me alegro ¿Cuáles son las novedades del parche? La principal novedad es que los escenarios son históricos Son batallas históricas Son escenarios históricos Que enfrentan a dos facciones De características históricas ¿Vale? Bloque europeo Bloque americano Y tenemos que batallar por la conquista del continente De ahí el chiste Tiene mucha más acción Porque los equipos no se rompen Y se focalizan en partirse la madre Eso, sin duda Puedo sacar ya conquistadores Pero creo que tengo que focalizar mucho el barco Mande Degradar Servidora Voy Degradar Presto Degrado Degrado Construir Construir Si puxeas un poquito Llegas en un par de minutos Ay, no No tengo más Vale Hay que controlar el mar Gente Esta partida Yo creo que se va a basar mucho en el control marítimo Petruccio tiene que defender ahí la frontera a muerte Nunca mejor dicho No te creo que no cabe No te creo que no cabe No te creo No Bueno, whatever Tengo que traer muchos aldeanos ahí Si Mande A clase Degrado Mande Construir Presto Excavar Vale Vale Hay que poner doble castillada aquí Si Estoy un poco modo ultra instinto Ya lo lamento Gente Degrado Degrado Si Escavar Presto Placio Construir Presto Voy Construir Placio Construir Vale Vamos a poner Comercio marítimo En breve Un poquito de comercio marítimo Un poquito de comercio marítimo Y vamos a hacernos con la isla Química Química Física O química Vamos para allá Ostras Gente Como de calentito está esto Hay que detener a esta comunidad Tiene que parar Tiene que parar Madre Tocho La Puta madre Como va Servidor Degrado Presto Ahora Aquí cabe un centro urbano Servidora Construir Una iglesia Full español Ahora mismo Hostia Una iglesia Construir Un centro urbano Y un puerto Construir Big Spain Cosmolejo Cosmolejo Ha comprado Diez cofres Máquina Cosmolejo Máquina Mil gracias Está loco Alguien Alguien está viendo El stream Alguien está viendo El stream He 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 ¡Gracias! Ahí, ahí hubo, ahí hubo Pasa nada, gente That's life Aún hay subs de regalo en streamloots ¡Entren! Increíble ¡Entren! ¿Sí? ¡Construir, construir! ¡Mande! ¡Construir, construir, construir! ¡Construir! Vale, en cuanto pueda En cuanto pueda hay que sacar Hay un artillado, gente Pero allá arriba Hay un dios que todo lo ve Realmente lo hay Realmente lo hay ¡Jesú! El risitas ¡Jesú! El puto risitas, tío ¡Jesú! 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 ¡Sí! ¡Mande! ¡Degrado! ¡Plasme! Voy ¡Talar! ¡Construir, construir! ¡Pりました! ¡Adora! ¡Adora! ¡, degrado! No tengo bala roja con los españoles, debe ser Oye, si aquí cabe un castillo, ¿cómo no cabe un centro urbano, hermano? Claro que cabe Construir Vale Aquí tenemos lío por tierra Yo voy a puro combate en el mar, la verdad Pásatela con supremacía Por cierto, besitos a Cosmolejo y gracias por esos 10 cofrazos que pilló Que aumentó el tiempo de directo un montonazo De todas maneras, creo que echaremos esta Paramos stream por hoy Y mañana cumplimentamos las horas indicadas por esta nuestra querida comunidad Creo que es lo adecuado, lo justo y necesario Voy a sacar supremacía por si alguien Por si alguien se pone listo, se lo acomodo por las costillas Como diría Wachave Por si alguien se pone cómodo Aquí tienen lío con los guerreros Jaguar Entiendo que se han metido Lo más que han podido a tierra Porque querrán jugarla en tierra No se han metido 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 en tierra Vale El tocho va fuerte El buen hostigamiento Que lío del bueno con el barbas Que se repliegue Petruccio Construir Mando a calar Construir Presta Servidora Vale Dani se rindió No Una turba de criminales Digo De conquistadores para apoyar Vaya hostia La han dado con supremacía Ahí eh Presto Degrado Degrado Con construir Mantén Degrado 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 Construir Degrado 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 Guerra Degrado 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 Cuarteles Cuarteles, tío Contra aztecas Caballería, hermano Contra aztecas Esta partida puede llegar a enconarse Cuidado con eso Esta puede llegar a enconarse Por el hecho de las islas Y los barcos Y los barcos Mande, agora Presto, agora Guerra Servidora, talad Sí, agora Talad Presto Construir Por aquí no van a poder pasar Por aquí Con el tema barcos No van a poder pasar Se bloquean ahí Ya lo verás A ver si Petruccio pone un puerto Pero ellos no están yendo a barcos Pero nosotros sí Entonces Nosotros podemos quedarnos en las islas Ponerlas hasta el culo de defensa Y ser imbatibles en el mar Puede llegar Puede llegar sin un status quo En esta partida No van a poder pasar Pero no van a poder pasar Esas son A être Son 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 a ver si los atrae un poco tosho ahí a la armada esto es carísimo el paladín 700 y pico no construir construir sí vámonos vámonos gente que que nos están apretando vamos a intentar dar por detrás clásico a ellos están duros en tierra claro su perk para este escenario es ser buenos en tierra amigos lo bueno de ellos es que son muy buenos en tierra ese es su factor talando la amazonas ahí full bolsonaro tío sí mantén te he ganado te he ganado sí te he ganado presto presionen que vengo yo por detrás ahora ese es el tapón del darien el amazonas no entra vale pero no se enfaden un besito a a cosmolef yo solo quería hacer la chance no me dejaron hacer la chance mi primera chance dani renunció mande voy voy presto ahora degrado a ellos mande degrado 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 que daño hacen a los trabucos mi hermano sigan apretando si mande degrado mande presto ahora Santiago me tiran el el trabucos ahí deserto devuelve el oro siempre me faltaba oro capa no no gracias por los bits ojo están re duros vienen por aquí degrado esos guerreros jaguar mande 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 ¡Ahora! ¡Ey! ¡Voy, voy! ¡Dote renuncia! ¡Dote renuncia! Quedan Kuguita y quedan Barbas. Barbas renuncia. ¡Ahora! ¡Voy, degrado! ¡Guerra! ¡Ahora! ¡Voy! Queda Kuguita. ¡Degrado! ¡A ellos! Queda ahí Cuauhtémoc. ¡Queda Cuauhtémoc! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, degrado! ¡Servidor! ¡Prest de grado! ¡Construir! ¡Prest de! ¡Plazme! ¡Voy! ¡Ahora! ¡Servidora! ¡Mande! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya sube por ahí Palanita! ¡Kugaguantando ahí el último! ¡Gente! ¡Esta no es música de colonizar! ¡Gente! ¡No pongan música! ¡Esta no es la música de colonizar! El mapa favorece a los europeos Como en la realidad ¡No pongan música! ¡Prest de! ¡Voy! ¡De grado! ¡Agora! ¡De grado! ¡Agora! ¡Voy! ¡Ahora! ¡De grado! ¡Voy! ¡Servidor! ¡Presto! ¡Talar! ¡Gente! ¡Gente! ¡No pongan esa no es la música de colonizar, gente! ¡Súper apretado el mapa, claro! ¡Sí! ¡Gente! ¡Sois unos criminales de guerra, tío! ¡Se podría intentar jugar Monjer contra la pólvora, pero no da la eco! ¡Es muy difícil! Cuando llegan a Imperial, el tema es que no llegan a Imperial O sea, el tema de jugar con españoles y portugueses Entiendo que es que no llegan a Imperial Porque llegan a Imperial Y se vuelven locos Tanto españoles como portugueses, se vuelven locos ¡Terrible! ¡Terrible! Si hubieran llegado los mongoles ¡Otra! ¡Ostri! Si hubieran llegado los mongoles Otro tema habría sido El Q en modo hasta el último hombre real, ¿eh? ¡Gente! ¡Así fue! ¡Así se hizo! ¡No! ¡Así habló Cuauhtémoc! ¡Guerrero Jaguar de Tenochtitlán! ¡Degrado! ¡No! ¡Voy! ¡Ahora! ¡Servidora! ¡Ahora! ¡Fescar! ¡Traigan las minitas latinas! ¡No! 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 ¡Petruccio! ¡No! ¡No! ¡Cancelable a tantos niveles! ¡Qué es! ¡Gente! ¡Que comienza el mestizaje! ¡Que comienza! ¡Guerra! Procede a colonizar! ¡Vamos! ¡Vamos! En fin Denunciable a tantos niveles Queridos Vale Pues amigos Ahí están Así fue Así se hizo Así fue Así se hizo Creo que la clave Creo que la movida es Si no hubiéramos entrado por detrás Si esto Dani Lo hubiese fortificado Como un tigre La Florida Se nos habría Llegado a un status quo Muy complicado La partida ¿No os parece? Habríamos llegado a un status quo Muy Muy complicado Me faltaban recursos Para poder mantener eso Tenías piedra aquí Había piedra aquí Y aquí había una reliquia Yo lo digo porque Yo entré aquí En la Florida ¿Sabéis? Ahora Dos españoles Y dos portugueses Contra facciones americanas Está desbalanceado No Realmente no Realmente no del todo Porque si Si Dos jugadores americanos O un jugador americano Defiende esto Contra los barcos ¿Sabéis? Y el resto Apretan por tierra Son muy fuertes En tierra Sobre todo Aztecas Y Incas ¿Sabéis? Los aztecas Tenían la posibilidad De sacar mucho Guerrero jaguar Mucho águila y tal Y dar mucha guerra Por tierra ¿Sabéis? El tema era Mantener Cerrado En la costa ¿Sabéis? Ese era el tema Ese era el tema Ese era el tema ¿Sabéis? Ese era el tema Porque si El Los barcos Los teníamos Pero Ostia 99 unidades perdidas 185 edificios Arrasados Mapa explorado ¿Veis? Como el oro No me lo llevaba yo Se lo ha llevado Dote No me lo llevaba yo 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 Gracias.